Muy buenos días familia hermosa, espero que se encuentren muy bien Por acá de este lado pasando a saludarlos mis amores He estado un poquito mala de lo que es la gripa No me logro componer familia, pero bueno, aquí estamos En este fuimos al super porque quería yo pintarme el cabello Y si busqué mi tinte, van a ver el resultado más adelante Hicimos unas compritas, compramos pan bimbo, compramos jugo Ya saben los sobrecitos de mis niños que no pueden faltar Esta tienda es Soriana, se me hace económica la verdad La más económica de todas es esta, bueno para mí O sea mi punto de vista es esta Soriana Este, es la que encuentro yo más económica Inclusive la encuentro más económica que ahorrera Pero bueno, aquí les estoy enseñando Miren como venden las semillas para que tú siembres Fresas, estos son chiles, chile sabanero Y bueno ahí de todo, ojalá y tuviera yo donde sembrar caballero Pero no, yo no tengo aquí espacio para sembrar Bueno familia, como vieron en el video de compras del super Estuve comprando este tinte, miren Este tinte es el 730 Permíteme mis amores Es 713 rubio cenizo dorado del Garnier, miren Es el que me voy a estar poniendo Compré dos, espero que me quede bien Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir mi cabello En cuatro partes Me voy a dividir mi cabello en cuatro partes Como ven tengo el cabello larguísimo Y espero que con dos Me alcance familia Y en cada mechón de estos así Lo voy a dividir en dos Si Así miren No tengo el cabello muy, muy sucio Yo espero que si me agarre bien el tinte Miren eso, me lo quiero cortar, cortar familia Pero no sé qué, qué hacerme Entonces bueno, vamos a hacer esto Y vamos a preparar el tinte Y vamos a preparar el tinte Bueno, ya están mis muñitos Miren esto Ay Dios mío Miren como atrás Como quedó Esto Es para darme bien en lo que es la raíz Y ya luego que Que este Que ya me haya dado yo bien, bien en la raíz Ya me lo suelto y ya este Ya me lo retoco en todo el cabello Mis amores Yo espero Yo espero Yo espero que esto me quede bien Porque al hacerlo yo solita Yo espero que esto me quede bien Bueno, vamos a abrir el El tinte A ver Vamos a ver qué es lo que trae Miren Miren, esta es una crema reveladora capilar Vean Luego Este me imagino que sea el color Sí, miren Este es el color Y Y Y este es tratamiento capilar Este se pone Cuando uno se Ya se pone el tinte Que te vas a lavar el cabello No te eches shampoo ni nada Nada más Con este Te lo enjuagas Entonces Oh, miren También viene este Este Déjenme leer en el instructivo Para qué es Que yo leí aquí A ver Ampolleta capilar Luego voy a Bueno, voy a leer Cuándo es que se pone Este caballero Porque no Ni idea Déjenme ver Aquí están los guantecitos Que en realidad Yo no voy a usar esto Mis amores Yo voy a usar otros Porque esos Luego te quedan Grandes Y se te cae Entonces Pues no Bueno Bueno familia Dice Aquí el instructivo Que esto Se le echa Directamente A la mezcla De Cuando tú vayas A preparar El colorante Para ponértelo Este lo echas Directamente A esa mezcla Entonces Eso es lo que vamos a hacer ¿Sí? Así que bueno Vamos manos a la obra Miren Miren esto Manos a la obra A A preparar Nuestro Mi funde Miren Lo voy a preparar En esta bandejita Y me lo voy a estar dando Con esta Brochita Caballero Que yo espero Que esto Me quede bien Miren 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 Y ya está. 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 Esperamos los 40 minutos por el peinado, el tinte. Me voy a sacar mis cejas porque ya es justo y necesario. Y ya está. 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 Y ya está.